Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Austria 2018 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este fin de semana se disputará el Gran Premio de Austria de la temporada 2018 de Fórmula 1 Se correrá en la famosa pista de Red Bull Ring en Spielberg Bueno, recordemos que antes en el pasado se llamó Osterich Ring, bueno algo por ahí no me acuerdo el nombre Después se llamó A1 Ring y posteriormente se llamó Red Bull Ring Bueno, como sabemos es el mismo circuito que es donde siempre se ha disputado la Fórmula 1 en Austria Y bueno, espero que sea una muy emocionante carrera, espero que Ferrari tenga mejores resultados que en el Gran Premio anterior en Francia Así que espero que no hayan de nuevo errores en Sebastián Fetel Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao